Muy bien, chicas, arrancamos con el maniquí. Ahí vamos. Muy bien, lapicera de dos colores, vamos a tener a mano un cuadernito porque vamos a tomar unas determinadas medidas. No vamos a empezar por nuestro cuerpo, vamos a hacer un ensayo chiquito, ¿sí? Porque quiero que esto les salga, porque si sale mal lo vamos a tener que tirar, ¿sí? Así que miren lo que vamos a hacer. Yo les voy a pasar unas medidas, que son las medidas del talle S, pero reducidas porque las vamos a hacer todos, este moldecito quiero que lo hagamos bien. Bien, entonces anoten estas medidas, ¿sí? Que yo las voy a escribir para que después les quede cuando vean el video. Muy bien. Medidas vamos a utilizar. De medida de cintura, vamos a utilizar 34, ¿sí? 34. 34 de cintura. De cadera, vamos a utilizar 47. 47. Y de largo, vamos a utilizar 27. Y de altura de cadera, vamos a utilizar 10. 3, ¿sí? Y de altura de tiro, vamos a utilizar 13. Muy bien. Anótense estas medidas porque estas son las que vamos a utilizar. Ahora, y vamos a utilizar. Ahora, y vamos a empezar por la medida del largo, que son 27, y el cuarto de la cadera, ¿sí? Que lo podemos sacar con calculadora, que en mi caso a mí me dio 11.75, ¿sí? Lo sacan con la calculadora. Largo por ancho de cadera, ¿sí? Cuarto de ancho de cadera, ¿sí? Cuarto. Ahí va. Entonces, vamos a trazar líneas en escuadra, ¿sí? Primero una de base. Ahí va. Y después esta otra en escuadra acá. Y ahora marcamos el largo, que dijimos que era 27. El largo. Y vamos a hacer una línea también, para el largo. ¿Sí? Vamos a marcar la altura de la cadera, que era los 10. ¿Sí? La altura del tiro, que era los 13. Y vamos a hacer estas dos líneas también. Ahí va. Con esta. Y con esta. ¿Sí? Y ahora vamos con el ancho. El ancho era 11.75. 11.75, me marco el ancho. Y el ancho. Y después me trazo la línea del ancho. Ahí va. Tenemos estas medidas, y ahora vamos a ver cómo, sobre estas medidas, vamos a hacer los trazos que faltan. Bien. Vamos a ver que el tiro, ¿sí? Quiero que se anoten esta formulita del tiro. El tiro es el 15% del cuarto de la cadera. ¿Sí? Tiro igual, 15% del cuarto de medida de cadera. Muy bien. Esta, la primera línea, es la línea de cintura. La segunda línea es la línea de la cadera. Y la tercera es la del tiro. Sobre la línea del tiro, desde el margen, desde la línea más alejada a nosotros, hacia afuera, vamos a marcar la medida del tiro. El resultado de la cuenta que hicimos. ¿Sí? Que en mi caso me dio 1,8. Lo marco directamente 1,8. Ahí está. Y esto lo unimos con este punto, con el punto de cadera, en una curva. ¿Vale? Ahí va. ¿Sí? Y después vamos a unir este punto con el punto extremo de abajo. Estos dos vamos. Así. Línea recta. Línea recta. Ahí va. Muy bien. De este otro extremo, abajo, de este otro extremo, le vamos a sacar lo mismo que le dimos al tiro. O sea, 1,8. Se lo sacamos de este otro lado. Y este punto, que nos surgió ahora, lo vamos a unir con el punto de cadera. Ahí está. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es bajar la cintura. ¿Sí? De este lado, del lado del tiro, bajamos la cintura 1 centímetro. 1 centímetro. Y de acá adentro, vamos a entrarle 1 centímetro y medio. ¿Sí? Y miren, estos dos puntos los vamos a unir también. En línea recta. Ahí está. Y desde este punto a este, vamos a trazar también, o bien una línea recta, o bien lo hacemos con esta parte de las cuadras, si ustedes tienen la cuadra o tienen alguna línea curva. Que sea un poquito redondeado apenas, ¿sí? Que tenga una pequeña redondez. ¿Ves? Ahí. ¿Sí? Ahí quedó. Y con esto estamos. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Desde la línea de la cadera hacia arriba, vamos a marcar 3 centímetros. Y vamos a unirlo también en curva, suave, con el punto de cadera. Así. De esta manera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a la mitad de la cintura, la vamos a medir, a la mitad de la cintura, que serían 5, nos vamos a venir con una línea que baja en escuadra, en escuadra con la línea de cintura, y se encuentra con esta otra línea, ¿verdad? La corta, esta línea. Ahí está. Se encuentra con esta otra línea. Miren. ¿Ven? Bajo y me encuentro con esta. ¿Sí? Sobre esta línea voy a marcar la pinza de la cintura. Que en este caso va a ser medio centímetro para cada lado. Solo medio centímetro para cada lado porque estamos trabajando en el cuadro. Entonces, acá, medio centímetro, 0,5. Y acá abajo le vamos a dar 0,25 para cada lado. Todavía la mitad. 0,5, 0,25. Y vamos a unir ambas. ¿Sí? Así. Este lado. Y este lado. Y nos va a quedar así, como una pinza, ¿eh? Espero que se alcance a ver. No lo quiero hacer con esto porque es muy grueso, pero bueno. Ahí. Y ahí. Recuerden que arriba era 0,5 para cada lado y abajo era 0,25 para cada lado. Y miren qué va a pasar. Que estos 0,25 van a terminar en nada. Pero ¿cómo? Abajo de todo, acá, voy a dividir a la mitad. ¿Sí? Que también me da 5. Y voy a unir este punto con el punto central acá. ¿Sí? Con el de la línea del centro. Voy a unir hasta acá. Lo uno. Ahí. En línea recta. ¿Sí? Y ahora, este es mi nuevo eje que es este ancho de pinza, me va a terminar en nada a esta punta. Miren. Termino en nada acá. Y termino en nada acá. Y acá termina la pinza, ¿ves? ¿Se entiende? Esta pinza viene bajando así y termina en nada acá. Y este lado viene bajando así y termina en nada acá. Así. ¿Bien? Ahora, a este moldecito todavía les falta algo que se los voy a mostrar ahora. Bien. Parte final de este video. ¿Ven esta línea que viene hasta acá? A esta línea le voy a sacar 0,5. ¿Sí? ¿Y dónde lo voy a unir? Miren. Trazo una escuadra. ¿Ven este punto? Trazo una escuadra con la línea del costado. Tiro línea acá. Y me genera un punto acá. ¿Sí? Esta línea la hago de puntos. Así no me confundo. Línea entrecortada. ¿Ven? Esta. Que va desde acá en escuadra. Me corta acá. Este punto lo voy a unir con esos 0,5. Así. Para abajo. ¿Sí? Uno así. Para abajo. Y ahora, después de acá, desde este punto, que sería el punto extremo del tiro, le voy a sacar 0,5. Se lo voy a sacar. Le saco 0,5 y vuelvo a unir abajo. Saco 0,5 y vuelvo a unir. ¿Ven? Me quedó 0,5 más adentro. 0,5 para adentro. ¿Sí? Y ahora uno. Este punto con este nuevo. En una curva. Ahí va. Y me quedó una línea así, medio extraña, que se mete para adentro y vuelve a salir. Bueno. Esto es lo que quiero que hagan. Este es el moldecito que quiero que hagan. Y en el próximo vamos a hacer... Yo ya lo voy a tener recortado y vamos a hacer la parte de atrás. ¿Sí? Por ahora quiero que lo hagan así y que no lo recorten. ¿Sí? Quiero que lo hagan así, con el papel entero, con el molde trazado. Vamos a verlo en el próximo video, que va a ser el trasero de esta suerte de pantalón piel. ¿Sí? Esto es importante para que aprendamos a trazarlo. Porque si aprendemos a trazar las piernas y a hacerlas y a formarlas bien para el maniquí, lo que va a resultar es que vamos a poder hacer un maniquí con piernas, obviamente. Y la ventaja es que podemos hacer enteritos, que queden perfectos, porque los podemos probar. ¿Sí? Y nos van a quedar perfectos al cuerpo. ¿Sí? Espero que lo practiquen y nos vemos en el video que viene. ¿Les parece? Se vienen con el moldecito preparado, con la hojita y vamos que vamos a progresar en las piernas. Obviamente después vamos a hacer la parte de arriba, pero como la parte de arriba ya la tenemos bastante ensayada, quería que practiquemos primero las piernas, ¿sí? Porque después vamos a unir las dos cosas para hacer el maniquí. Nos vemos luego.